¿Cómo nos vamos a preparar con las funerarias, con los hornos crematorios? ¿Qué capacidades tenemos? Pero sobre todo, no hay problema en cualquiera de las muertes que sea dentro de una residencia, porque en muchos casos, como en esto, lo que no se requiere a veces hospitalización o los que sean en hospitales tampoco, ya estamos preparados para asumir esa responsabilidad. Pero un tema...